hola qué tal cómo están chavales bienvenidos una vez más a mi canal lalo cr y bueno chavales el día de hoy les traigo esta repetición del tanque mediano premium estadounidense t26e3 y guseven a que me compartió mi hermano del principio que nickname padrísimo mi hermano del principio a que seguramente alguno de ustedes brothers o más de uno lo debe de tener por ahí por el evento de diciembre no del globo de nieve que al final de ciertos números de partidas que eran muchísimas muchísimas a te lo daba no este ese tanque veíamos que en cada partida había un de un y dulce de en cada parte había un y dulce de la verdad yo no alcancé a hacer todas las partidas sino que me quedé no sé cuantos me faltaban y al final terminé comprándolo con oro porque dije quiero tenerlo en mi colección quiero agregarlo a mi garaje y ese es un tanque que tengo la verdad me gusta jugarlo es un tanque con buena movilidad buen arma y un arma a precisa que no te va a defraudar en el tema ahí de la presión del arma vemos ahí la parte de su blindaje parte digamos cuidar siempre la parte trasera laterales y la parte frontal es una parte que nos puede ayudar ahí a rebotar algunos tiros y a por su arma por ahí precisa pues nos permite hacer tiros de larga distancia no pero obviamente es un tanque que se mueve con facilidad y a que nos puede ayudar a hacer un gran daño al enemigo y nada aquí mi hermano del principio dice leves pero el equipo se va hacia la derecha y muy bien proveer muy bien en seguir digamos al equipo porque luego nos vamos por ahí yo lo no no yo al armo y puedo ir solo y nada te manda al jaraje en menos de un minuto y ya estás acabando la partida y el equipo se puede desmoralizar pero tú decides ir aquí al con el equipo hacia la derecha y apoyarlo y empezar a hacer uso de esa arma brutal y ese buen tiro tiene un alfa por ahí de 200 y fracción no recuerdo pero buen alfa ahí con el kwe brother kwe 2 que no te vaya a ver brother porque uh brother yo pensé que el kwe 2 te iba a tirar un tiro eh no 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 la arras y pensé que te iba a tirar ahí un tiro y fue todo lo contrario tú por ahí ya le dices tres tiros vean ahí a la cúpula contra el is 12 parte ahí débil aunque por aquí digamos lo agarra en la parte de abajo y lo manda al garaje y va contra el kwe 2 vamos a ver si tienes esa kill no te ganaron esta kill y sigues moviéndote brother aprovechas tu movilidad como mediano ves el mapa seguramente bro y dices me dirijo acá donde está mi equipo vámonos por favor hacia donde está aquel mediano que seguramente está vean ahí dos contra uno tres la partida se igualó ahora ya a favor del equipo rival aunque digamos aquellos había el tengo que eliminarse brother porque ya tenía poco poca vida no vamos a ir contra el y5 firefly vamos a ver brother mandalo al garaje por favor aunque está lleno complicado mandarlo de un solo tiro ven ahí en la importancia de un mediano es estarse moviendo disparando 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 2 37 vemos ahí que el equipo rival también hay y gu los dos se dieron aunque tú brother le diste mayor daño vamos a ir al vindicator un tanque que me gusta mucho que tiene ahí esa ese diseño está padrísimo no del vindicator tiene un diseño muy 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 diferente a los tanques convencionales que conocemos no y también esa parte de su cañón no sé es el rng brother que no te permitió mandar en este tiro al vindicator vamos a ver si en este ya lo puedes mandar ahí brother si vindicator quedaste demasiado expuesto un target muy fácil para digamos para un tanque con esta arma como el eagle no que tiene un alma precisa vamos que aquí se mueve mi compadre vamos a ir al vk y tranquilo ve dónde está el enemigo se empieza a mover no deja de moverse no sé qué atrás escondido esperando que los demás hagan el trabajo no 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 chavales el trabajo de un mediano es estar disparando disparando y disparando madre mía brother lo estás acribillando brother lo estás a ver ya seguramente en este ya se va al garaje gracias y gu nos vemos hermano pero yo te tenía que mandar al garaje vamos a quien trocar el vk 3601 h un tanque que a mí en lo personal me gusta mucho jugarlo el y 5 firefly no sé si alguno de ustedes ustedes lo tienen lo he visto muy poco y digo contra el vk ya no hay mucho que hacer tres contra uno mi modo vk gracias por haber participado y te vas al garaje y nada vamos a ver aquí tres mil ochocientos treinta y tres de daño cuatro tanques eliminados brother eres un crack hermano del principio a gracias hermano por haber pasado este replay gracias por la confianza gracias a ustedes chavales por haberla visto conmigo no olviden darle like y suscribirse a vamos a ver ahí veintinueve no veintitantos disparos solamente dos fallados un fallado y dos no penetraron muy bien brother excelente eres un crack brother ya por ahí tengo más maestrías tuyas que las estaré subiendo y nada chavales nos vemos en un próximo vídeo de cómo juegan ustedes los cracks los pros y y y